Estando con mi compadre, el del pico terremetado De pronto pasa una nena, moviendo su cinturita Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó Ven bandida ven, si tú no vienes iré por ti Ven, ven bandida ven, que si no estás mi compadre, te mando con tu pie Ven, ven bandida ven, con tu modo de mover la cintura me voy a morir Ven, ven bandida ven, con dulzura te mueves de aquí para allá Ven, ven bandida ven, ven dulzura ven ven, pa' vacilar mamá Ven, ven bandida ven, tabolo, 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 tabolo Ven, ven bandida ven